Este es el evento de OpenTunity aquí en Ibarmia, justo en el corazón de la manufactura de España, llamado el país Basque. Estamos en el OpenTunity de Ibarmia, aquí en el corazón de la manufactura, en la región vasca. Absolutamente, y tenemos la oportunidad de cubrir la historia de la compañía, la filosofía, y también, sobre las nuevas herramientas de máquinas. Tuvimos la oportunidad de conocer más sobre la historia de la compañía, su filosofía, y lo que es aún más importante sobre su maquinaria. ¡Vamos! Aquí en Ibarmia, nuestro objetivo no es vender las máquinas standardes que construimos, nuestro objetivo es vender las máquinas que necesitamos. Soy Koldo Arandia, soy el CEO y el presidente de la compañía Ibarmia. Ibarmia es un constructor de máquinas en el país. Somos un negocio de familia, establecido hace 70 años, y producimos altamente, 5-axis, multi-fascos centros de máquinas. La filosofía de familia es la calidad, para construir máquinas que van a durar durante años. Tenemos que ser competitivos, tenemos que ofrecer calidad, tenemos que ofrecer altas especificaciones, tenemos que construir mejores máquinas, tenemos que dar un buen servicio. Yo digo que, cuando alguien compra un Ibarmia, está esperando, al menos, como el mejor fabricante del mercado. Entonces, tenemos que dar un servicio completo a este cliente. Pero, creo que, lo que hace Ibarmia diferente, es la relación que tenemos con nuestros clientes. Esta es una compañía medium-sized, donde estamos muy orgullosos de decir, que, personalmente, 95% de nuestros clientes, porque, si no soy yo, que no sé todos ellos, pero todos los managers, tenemos una relación muy cercana. Para nosotros, los clientes tienen una cara, tienen ojos, sabemos lo que hacen, cómo usan la máquina. Para nosotros, los clientes no es solo el número de la máquina. Y, también, tratamos de trabajar con la idea de trabajar en una comunidad. En una comunidad, con nuestros clientes, tenemos un gran grupo de clientes mundial, y, tratamos de establecer esta conexión con la cooperación, y, y, con la solución de los clientes, para que sean competitivos. La historia y la filosofía son muy importante, pero, también, están buscando el futuro, haciendo mucha investigación y desarrollo. Y, la solución de las nuevas máquinas, es siempre un gran ocasion, pero, eventos como este, es siempre un gran oportunidad para que, sepan en contacto con clientes, tanto en el mundo, y en todo el mundo. Tenemos muchos clientes de toda la Europa, hoy, para ir a ver una nueva máquina. Enara Barandiaran Soy Enara Barandiaran Enara Barandiaran He trabajado en Ibarmias hace 2 años que empecé aquí soy el manager de marketing y esto es lo que necesito hacer organizar estos tipos de eventos exhibiciones, catalogues siempre es divertido siempre es divertido El foco de la exhibición fue el nuevo lanzamiento T12 pero no solo de la nueva lanzamiento sino también de la gente hablar, compartir ideas pero por supuesto tenemos una demostración en la máquina para mostrar las capacidades y el poder y la tecnología de la máquina en la máquina El gran respeto que los negociadores y los clientes tienen para la excelencia de fabricación les lleva aquí, no solo de España pero de todo el mundo hemos estado con Avamir en el año 2020 hemos estado viendo otros productos pero este es el que realmente hacía nuestro eye este es suyo open house pero por supuesto este año ha sido especialmente bueno porque han tenido nuevas opciones en las máquinas que estamos muy interesados en particular en la T-Series Creo que hemos estado muy impresionando con la capacidad de corte en realidad en realidad muchas personas han visto los chips en la pantalla y el hecho de que la máquina se puede realmente se conectar con una 75 kW con una espinilla con una 75 kW con una espinilla con la máquina con la máquina es un gran beato Cuando tienes el equilibrio entre la performance y la diseño y la diseño puedes hacer roughing y la finisión en nuestro caso hicimos unos grandes chips para mostrarles a los clientes y los visitantes que la máquina es capaz de hacer grandes chips de los otros otros tratos que hemos visto que también podemos hacer unas operaciones muy bien para hacer muy rafas de superficie así que queremos mostrar la capacidad y la dinamica de la máquina y en los tratos que hemos estado haciendo las tratos de la máquina se puede muy fuerte pero también muy rafas en el 5-axis de los tratos 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 del ambiente para la máquina ¡Gracias!